La 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 Amore mío, dónde estás tú, te estoy cercando, ay solo mío, Amore mío, dónde estás tú, te estoy cercando, ay solo mío, Amore mío, dónde estás tú, te estoy cercando, ay solo mío, Amore mío, dónde estás tú, te estoy cercando, Amore mío, dónde estás tú, te estoy cercando, ay solo mío, Amore mío, el tiempo vola, préndelo, préndelo, Amore mío, Amore mío, dónde estás tú, te estoy cercando, ay solo mío, Amore mío, qué te estoy cercando, ay solo mío, Amore mío, qué te estoy like, ¿Qué es el mundo divano? ¿Eso es el mundo? 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 La la la, la 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 la, la 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 Timmé-se puro a mí, ya de puro a mí Ya hay me hava, ya hay joaní ¡Gracias! 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 ¡Gracias!